Y tenemos una nota, una actualización de Tesla Elon Musk dice que el primer Cybertruck va a ser de cuatro motores Cuatro motores en un vehículo está bien, bien loco A ti que te gustan los carros, Gera Los carros normales, o sea, si tú compras un, acá un Civic o un carro así normal Típicamente tienen, este, es delantera, ¿no? o trasera Pues depende, digo, hay unos que son, digo, si es un poquito más deportivo, pues es trasera Entonces es como que, no sé, un Mustang, pues tiene tracción trasera O sea, el motor está en frente, pero la tracción, o sea, las ruedas se mueven de atrás Las ruedas dan vueltas solamente las de atrás Ajá, y los normales así, pues un carro, digamos, más estándar, pues tienen tracción delantera Ok, o sea, un carro normal, si compras acá un Pues un Civic, como tú dices, que es tracción delantera Tracción delantera, se mueven nada más las dos llantas de enfrente al mismo tiempo O sea, es una... Sí, sí Se mueven las llantas de enfrente y las de atrás te siguen Y luego hay camionetas como Jeeps o como, este, la Cherokee o cosas así que tienen ya el... Sí, hay unas que son 4x4, obviamente Y otras que son 4x2 4x2, exacto O hay unas que son de que, como, o sea, 4 motion y así O sea, que no es tracción como tal, pero sí se mueven independiente Como que las 4 ruedas Ya Pero nada como esto que de Elon Musk, que es 4 motores, o sea... O sea, un motor individual por cada llanta Sí, no, esto está... es de locos No, no me lo imagino O sea, esto no es lo mismo que 4x4 No, no, no No, porque 4x4 es... o sea, es... es un motor y tiene... pues tiene los dos ejes Bueno, corríganme si estoy mal, no soy experto en Jeeps Pero, digo, tienes los dos ejes, entonces, pues puedes mover los de atrás, el trasero y el delantero Ya O sea, pero acá es... cada llanta tiene un motor En el Cybertruck vas a poder, básicamente, controlar cada llanta individualmente Sí Bueno, pues sí, no tú veas automáticamente, pero sí se va... O sea, no sé, si de repente se queda así de lado y ocupa mover una llanta, pues se va a mover esa nada más O sea, en lugar de mover todo el eje Sí, en vez de mover las dos llantas Exacto O sea, 4 motores, una en cada llanta Y esto también habilitaría algo que llaman Crab Walk en Estados Unidos Donde las llantas de atrás pueden rotar de cierta manera O sea, una para cada lado diferente Y el carro se puede desplazar en diagonal Sí, están locos Que es algo que no pueden hacer los carros tradicionales Porque las dos llantas se están juntas siempre O sea, se mueven hacia la misma dirección Están en un eje Sí, están en un eje Entonces, al tener las cuatro llantas individuales Tú las puedes acomodar de cierta manera para que el carro se mueva hacia los lados Básicamente que se deslice en diagonal Que está bien interesante, igual y para estacionarte Sí, sí Nada más te pones al lado y te mueves así a un lado Porque ya tienes la habilidad Irá a ser tan así tan loco de que, digo, no sé Digo, porque creo que sí he escuchado esa función De que se mueve un poquito la llanta a los de atrás Como para ayudarte a dar vueltas y cosas así Como que te ayuda a ciertas cosas del manejo Ya Pero estaría bien loco como tú dices De que te paras así en un lugar y se estaciona de lado Estaría bien loquísimo No sé si completamente de lado Aquí dice que diagonal O sea, no 90 grados Pero pues así desplazado un poquito en diagonal Porque no sé si las llantas alcancen a girar dentro del chasis Exacto Completamente 90 grados O sea, seguramente Y los llantones también Sí, aparte son unas llantas enormes Este, famosamente el Cybertruck Pues agarró mucha atención por su diseño Súper excéntrico y diferente Iba a salir a finales de este año Ya se retrasó para el 2022 Y hay rumores de que tal vez se retrasa hasta el 2023 Sí Entonces vamos a ver cuándo llega por fin Este Cybertruck Por ahorita lo puedes separar con 100 dólares Si quieren separar un Cybertruck Digo, poder decir que lo tienes separado Aunque no lo puedes separar Ajá, exacto Este, y luego ya Este, más adelante escoges ya tu configuración Si quieres dos, tres o cuatro motores Entonces esas son las opciones que hay Ya no se puede configurar con un solo motor Antes sí se podía Pero quitaron esa opción Yo creo que se dieron cuenta Al momento de estar desarrollándolo Que era muy costoso tener tantas versiones O no era eficiente con solamente un motor No era suficiente para el Cybertruck Entonces seguramente va a ser Este, pues dos motores Uno adelante y uno atrás Tres motores Seguramente va a ser Pues dos atrás y uno adelante Y, o, o viceversa Y cuatro motores Y cuatro motores Pues ya cada llanta individual Digo, yo creo que va a tardar un rato Pero no dudo que va a haber un entusiasta Que lo va a tener Sí Pero ya quiero verlo así de que En las calles de California Y así de que No, no, ya, ya quiero ver O sea, es un monstruo O sea Sí, va a estar bien loco Y se ve bien futurista Se ve bien distópico Se ve bien, bien interesante El diseño del, del Cybertruck Aquí lo tenemos en una fotografía Para los que están viendo en YouTube A mí me encanta el diseño Hay gente que no le gusta Gente que lo critica mucho A mí me encanta cuando hacen algo así de diferente, ¿no? Sí Siento que empuja la industria un poquito hacia adelante El hacer algo tan radical Tan diferente Pero Si les interesa el Cybertruck 100 dólares Lo pueden separar Y ahora con la variante de Motor en cada llanta Yo creo que tienes que hacer algo así de decirte